En la primera semana del mes de junio, la atención de los mercados en el país se enfocará en el reporte del Banco de México, de las remesas de abril y de la encuesta de expectativas de mayo, así como la publicación de cifras sobre la inversión fija bruta. Expertos estiman que los datos comenzarían a mostrar parte del impacto del COVID-19, sobre todo en maquinaria y equipo, debido a las disrupciones a las cadenas de suministro. Se anticipa una caída de 16.4% anual en la maquinaria y equipo total. El componente con la mayor baja sería el importado con 19.6%. El empleo ha sido uno de los que más ha resentido el impacto de las medidas de contención para detener la propagación del coronavirus en el mundo y Estados Unidos reportó una fuerte pérdida de 20.5 millones de plazas en abril.